El Ejército de Nicaragua, a través del V Comando Militar Regional, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa Civil, informó de la sofocación de incendio agropecuario en la comunidad Buenos Aires, municipio de Juigalpa, departamento de Chontales, donde se logró extinguir un fuego en un área de 30 manzanas de pasto seco y maleza. Los pobladores se encontraban alarmados, pues el fuego iba avanzando rápidamente en el sector y estaban con miedo que llegara a casas vecinas. A pesar que las autoridades de Juigalpa realizan campañas de sensibilización para no provocar más quemas agrícolas, algunas personas no toman conciencia del llamado. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara y causara daños a fincas aledañas, refiere la nota oficial. Un evento similar ocurrió el pasado 28 de febrero en el sector de Toro Muerto, comunidad Cabo de Horno, en Potosí, municipio del viejo departamento de Chinandega, donde se logró extinguir un fuego en un área de 100 manzanas de maleza. En diferentes zonas del país se ha lanzado el plan interinstitucional contra incendios, pero paralelamente han ocurrido este tipo de eventos. Marcos Medina, Noticias 12.